Marco, tranquilo, mira, este, nadie te va a forzar a nada, si quieres dejarlo, pero date una oportunidad, no desperdices como que tanto talento, algo sucedió, pero no desperdices tanto talento, date una oportunidad de estos seis meses, estos seis meses, si en seis meses ves que ya no funcionó, ya lo dejas y ya te, si tú quieres, haces lo que tú quieras. Y cuando tú empiezas en Chivas, o sea, ¿desde un principio jugabas y así o te fue difícil como ir ganándote el lugar? Al principio me fue fácil, porque obviamente pues iba como destacando con los de mi edad y todo, y sí hubo una circunstancia que esta, creo que alguna vez la conté, porque alguna vez me preguntaron, ¿alguna vez pensaste en dejar de jugar fútbol? Y fue la única vez que me pasó, yo tenía 14 años, me parece, 3 o 14 años, y yo venía jugando pues desde los 7, 8, entonces va subiendo de división en división, y me acuerdo perfecto que con 14 años o 15 yo estaba en tercera división, 13, 14 años, estaba en tercera división, y estaba con todos los de mi generación. Entonces, nos va en ese torneo, pero ese torneo, algo sucedió, no sé, conmigo, también el entrenador que estaba en ese entonces, muchas cosas que no estaba como jugando tanto, como lo venía haciendo durante toda mi vida. En ese tiempo había más jugadores que muchos, algunos compañeros, pues llegaron a primera división, el, por ejemplo, el caso de, ahí estaba ya Carlos Vela conmigo, estaba Boca Negra, había como 3, 4 que llegaron a primera división. Entonces, este, este, se acaba el torneo, y cuando se termina el torneo, dicen, dan la lista de los que suben a segunda división. y cuando damos lista éramos yo creo que uno de 20 jugadores subieron 15 y 5 dejan en tercera con los que vinieron atrás como como que no dieron el ancho como así 5 estaba yo entonces cuando yo vi eso yo si me desanimé muchísimo muchísimo llegué súper triste y a pensar en decir pues no es lo mío o sea no voy a poder hacerlo y mejor ya lo dejo y me dedico al 100% a la escuela o muchas cosas más y me acuerdo que llegué súper triste a la casa y todo y lo que me hizo cambiar y tal y adelante fue que llegué y pues los consejos y en ese entonces me acuerdo que estaba mi papá, mi abuelo y un entrenador de chivas que llegó y que dijeron Marco tranquilo mira este nadie te va a forzar a nada si quieres dejarlo pero date una oportunidad no desperdices como que tanto talento algo sucedió pero no desperdices tanto talento date una oportunidad de estos 6 meses estos 6 meses si en 6 meses ves que ya no funcionó ya lo dejas y ya te si tú quieres haces lo que tú quieras pero date 6 meses mira quédate con la tercera división da todo de ti que no quede por ti y después ya vemos me convencieron regresé híjole ¿cómo te puedo explicar? que después de ahí ya no me paró y en lo que menos me imaginé en 3 años estaba ya debutando porque haz de cuenta que me quedo y en tercera división juego todo quedo campeón goleador de tercera división subo a segunda alcanzo a los de mi generación y vuelvo a quedar campeón goleador en segunda y de ahí subo rápida primera y primera y en un abrir y cerrar de ojos yo ya estaba en primera división y no menos alcancé sino que los rebasé a todos entonces pues fue como no sé si como que me dieron el orgullo como que algo tuvo que pasar como para que me viniera arriba y fue eso pero creo que fue la única vez que sí me costó esos 6 meses donde pensé hasta en dejar de jugar fútbol pero mira justo hace ratito que te digo que entrevisté a Paola la esposa de Romano me decía que él durante 5 años no había encontrado equipo y tal y que nunca se dio por vencido sabes que siempre buscando o sea él no se veía retirado sino que estuvo siempre busca y busca y busca y mira ahorita ya encontró entonces igual tú de decir no me voy por vencido y aquí voy a estar y pum arriba como la perseverancia y sobre todo también he dicho como que mucho es de de saber es mental pero de saber lo que de lo que eres capaz y obviamente no está por demás siempre la ayuda de personas importantes en tu vida claro y tú te acuerdas cuando debutaste cuál fue tu primer gol sí 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 fue mi debut fue en el 2017 un 10 de noviembre en el estadio Jalisco y fue contra el equipo de Jaguares de Chiapas que ya no está pero y ese debut fue muy 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 cortito ¿no? entre los últimos cinco minutos pero bueno fue como el sueño cumplido y después me metieron ya de titular contra Morelia y ahí metí mi primer gol ganamos dos a Moisés Muñoz le metí mi primer gol y y luego te tocó jugar en selección con él sí con él fue compañero y todo y claro lo platicamos y no nomás le metí uno creo que fue después fue el portero de los que más le metí gol a él a nuestro querido Memo también le metí muchos goles y también este bueno pues en selección nos reíamos y que le decía clientes y no sé qué sí Andrés también creo que hay unos goles que son como que muy sonados de que Andrés le metió a Memo cuando estaba todavía en México que le metió a Memo y siempre se burla de eso y como dice le dice que es su cliente así sí y por ejemplo en qué notaste que a ti te cambió la vida cuando debutaste híjoles te cambia en todos los aspectos ¿no? a pesar de fíjate esto a pesar de haber tenido un padre futbolista y todo siempre me habló de ese cambio pero por más yo siempre le lo dije por más que te lo digan hasta que no lo vives en carne propia como que te das cuenta de todo si te ayudan y te dan como las bases de lo que se viene ¿no? sí pero sí sí debo de aceptar que sí te cambia la vida porque mira yo lo que más noté y que creo que lo hará mi vida no sé es imagínate yo que crecí solo tuve mis amigos pero bueno no crecí que lleno de amigos de pronto cuando debutó es como que me sobraban amigos salían de abajo de las piedras y ya todo y bueno planes ni te cuento apenas salía ya tenía mil planes y te invitaban a todos lados y mil cosas y todo y de pronto eso fue lo que obviamente te llegaba para más te llegaba en cuestión económica también diferentes situaciones así pero ahí yo creo que fue tanto como el envolverte de esas cosas que yo fue de pronto de no tener amigos empecé como a abrazar o recibir a todos mis amigos bueno a los que se decían amigos entonces empecé un poco más a distraerme en la vida social de que oye vamos a comer allá vamos allá sin descuidar obviamente el fútbol si no no lo hubiera hecho ahora sí que fui un agraciado y que gracias al talento que tenía me daba para jugar bien entrenar bien pero también llevar una vida social activa entonces pues yo creo que eso fue al principio donde donde esa mezcla como que no me estaba ayudando mucho porque sí y mucha gente te lo puede decir y siempre lo dijo hasta la fecha es que en la cancha eras el mejor y sobresalías entre todos pero después como que te opacaba porque obviamente tenías tus errores fuera de la cancha entonces era como ese balance pero también pues obviamente tú que has estado tanto en Europa la cultura en México es súper diferente de la cancha